...de esta San Silvestre 2009, están retirando los voluntarios la cinta y está a punto de darse la salida a la última carrera del año, se la vamos a contar en Telemadrid, la San Silvestre Vallecana Internacional 2009, a punto de inundar las calles de Madrid con los últimos mil corredores de la década, no solo del año, sino también de la década. Todo listo en cuanto el juez del pistoletazo va a arrancar la carrera y vemos a Marta Domínguez tocándose la pierna. Sí, son momentos delicados porque vienen de hecho los nervios y los jueces quieren ajustar para que tú no pises la línea, no puedes controlar, como hemos dicho antes, los mil y pico, y ellos aquí lo que quieren es no quedarse frío, con lo cual ahí ves ese golpete de gemelos, en fin, quieren mantener el calor corporal, ¿no? Intentar coger posiciones desde el inicio de la prueba y lo que decíamos anteriormente, qué curioso, en la popular ha llovido incesantemente en la Internacional de momento, ni una sola gota cae en la esquina del Bernabéu, en la Plaza de los Sagrados Corazones. Marta Domínguez que sigue haciendo ejercicios de calentamiento, Chema Martínez que intenta no quedarse frío, la temperatura es baja, hay que decirlo, y la humedad también es altísima en estos momentos. Si se esperaba de 6 a 9 grados, iba a haber como 3 o 4, agranizado, y el 90% de humedad creo que estará más alto. Lo que sí ha dejado es que nos han contado que la parte final ha cogido charco, porque lógicamente ha caído una buena lluvia, y eso sí va a perjudicar la hora de pisar, pero al fin y al cabo son profesionales y están acostumbrados a todo. Esto sería mucho peor en el País Vasco, en Valencia, cuando te cae esta lluvia, que tienes terreno más delicado. Ahí está el pistoletazo de salida, se pone en marcha la última carrera del año, la más importante del mundo, la San Silvestre Vallecana Internacional 2009. Ahí está la primera cuesta, la de Serrano y Teo Pereiró, la cuesta más dura, casi más dura que la de Vallecas, ¿no? Sí, la verdad que sí, que esa primera subida te coge en frío, es una rampa bastante empinada, hasta llegar al cruce con la calle Serrano, y ahí hay que emplearse a fondo para coger posiciones, para estar lo mejor colocado posible de cara a afrontar lo que son ya los siguientes kilómetros, que son prácticamente en bajada todos. Pues ahí los tenemos a los corredores, y por delante de ellos, en una moto, va Saúl Ramos. Saúl. Hola Manu, desde Cabeza de Can... El grupo compacto subiendo la cuesta de Concha Espina, primeros aficionados que dan sus ánimos a los valientes corredores, a punto de doblar la calle, comienza la San Silvestre 2009 en su cita internacional. Pues ahí está el primer giro, y es Masai, este hombre de naranja que vamos viendo, el que ha cogido ya la cabeza de carrera, ya nada más entrar en la calle Serrano. Estos dos hombres son los que rápidamente se han colocado en cabeza de carrera. Sí, está, ¿sabes? Con él, Cheva Martínez decía, teniendo declaraciones esta mañana, hechas ayer en la rueda de prensa, que no quería una carrera dura. Bueno, la carrera dura normalmente la ponen los africanos. Aquí vimos un... yo creo que la mejor carrera que ha habido en la San Silvestre, y ya son muchas ediciones, Kichoye Tadese, que fue vertiginosa, se hizo 26-54 en la parte final, y salieron muy fuerte. Aquí tienen que tener cuidado, porque hay gente que no le conviene salir muy fuerte. Sergio Sánchez está yendo ahí de menos a más, y es muy importante que el primer kilómetro no pase muy fuerte. Hablo de pasar fuerte, 2.40, pelado, 2.40 y poco, entonces es mejor ir de menos a más. Ellos son gente que controla muy bien sus tiempos, y aquí, como el terreno es tan liso, menos la parte final son prácticamente bajas imperceptibles, pues se pueden hacer tiempos realmente importantes, y hay que tener cuidado, porque hay que correr a partir del Ecuador, pero bueno, son correros que se conocen mucho, y vamos a ver un poco la forma de Sergio Sánchez y Alemayo Besabed con la calidad de Masai, cómo ha llegado aquí a Madrid, el keniano. Bueno, por lo primero que hay que decir es que los tres favoritos se han colocado rápidamente ya en cabeza de carrera, y que Alemayo Besabed corre con la camiseta de Kenia. Es nacionalizado español, campeón de Europa de Cross con la selección española, pero hoy, quizá por rendir... Será Etiopía, ¿no? Mejor dicho, no, pero la camiseta que lleva, él es etiope, pero me da la sensación de que es... Ah, no sé. ...que como son prácticamente iguales, es Etiopía, me confirman ahora mismo... Claro, es Etiopía, sí, él, bueno, él es etiopea hasta hace año y medio, y bueno, es un corredor con unas posibilidades enormes, él ha sido campeón de Europa en Dublín... Bueno, es la camiseta de su club, para empezar... A 1 de diciembre, bueno, pues... Pero que es del color de... Es del color de Etiopía, así es la... Su club es el Viquila, que está haciendo un gran trabajo con corredores enormes, además le acogieron en el club y le ayudaron muchísimo, es un corredor, ya sea un poco la historia, vamos a ser breves, prácticamente estuvo en la indigencia y se le ayudó mucho, ahora le entrena Pascua Piqueras, le dieron posibilidades, su manager es Miguel Mostaza, y bueno, nos ha llevado a ser campeón de Europa, estos otros países también lo utilizan, obviamente Mohamed Farra, un británico, estuvo también en plata en el europeo, y está con posibilidades tremendas de hacer con el tiempo antes, ya ha sido a veces segundo aquí, y Sergio Sánchez, que es de León, pues también tiene posibilidades de brillar, efectivamente. Fíjate, Besabet, este hombre con la camiseta verde que vemos ahí, ya descendiendo por la calle Vitruvio, acabamos de pasar la plaza de la República Argentina, le tiene... Y atención, que Chema Martínez está a punto de conectar con el grupo de cabeza, el último ganador español. Se ha quedado ahí un poquito rezagado Chema, y ya va a conectarte, decía José Luis, que hay un dato muy significativo, es una anécdota, pero hay que contarla, no sabían qué día nació, no sabían la fecha de nacimiento, y decidieron ponerle 1 de enero, es decir, mañana es su cumpleaños. Mañana es su cumpleaños, y ya lo hemos comentado otros años. Mañana cumple 24 años. Es un pipiolo, entrena entre Etiopía y aquí, aunque prácticamente todo el tema técnico... Ahí está Chema ya enganchando detrás de Jesús España. También está Frank López, del Viquilla también, y hemos visto a Sergense por la parte que... No parece que vayan a un ritmo que no se pueda mantener. Chema, lo que pasa es que ya hemos visto otros años que está yendo más reservón que otras veces, donde ha optado por coger más protagonismo al principio, ahora en estas carreras está cogiendo al final. También va el hermano de Jesús España, el mismo Jesús España, en fin. Sí, la docena que preveíamos que podían estar en la cabeza. El ritmo es muy difícil apreciarlo desde aquí. Van camino del kilómetro y medio. No, kilómetro dos, ahora mismo estaría en kilómetro y medio. Kilómetro dos, en el momento en el que pisen el paseo de la Castellana. Esto es bajada, que es la parte de... Calle Vitruvio. Calle Vitruvio, y ahí es realmente lo que decía antes. Esto es más duro para el corredor, porque hay muchos problemas ahí de espalda, sufre mucho el rotuliano, hay sujeción del cuádrices, y muscularmente hay problemas que hay que evitar. Ahí la moto les ha perjudicado un poco, ahí vemos cómo controla Jesús España, y estamos a ver si podemos ser José Sánchez, el que va al lado de José Sánchez, que a veces no podemos. De cualquier manera, fíjate que es un grupo más amplio del que parecía, cuando Alemeyu y Masai han cogido la cabeza de carrera en la calle Serrano. Se ha hecho un grupo muy compacto, van aproximadamente unos 15 corredores. Ahí está, Moses Masai, el keniano, bronce en el Mundial de Berlín este verano en 10.000 metros. Tiene una marca en el 5.000 de 12.50, en el 10.000 de 26.49, por eso decía José Luis que era... Son palabras mayores, claro. Es que hay una diferencia, Alemeyu debe andar, ahora mismo de memoria, 13 de 13, 14 aproximadamente, o quizás más. Es verdad que lleva mucho poco tiempo. La pista le ha declarado que puede ser campeón del mundo. Es complicado esto, tú puedes ser campeón de Europa, pero luego ya a nivel de africano es otro tema. Y lo que hay que explicar es que una cosa es esto, correr aquí, y otra cosa es la pista. No todos los corredores son capaces de hacer bien la calle, la ruta, el cross y la pista. La pista es otra calidad, por eso siempre hay que darle mayor éxito y mayor calidad a gente que tiene las marcas como Masai, que bajar hace 12.50, 26.49, ser medalla de bronce batido por Bekele y Portadese significa que si estás en forma aquí, poco te pueden batir. Otra cosa es que no llegues o hayas tenido una lesión, pero es verdad que ha acogido a los españoles, tanto a Sergio Sánchez como a Besabek, en una forma increíble. Sergio Sánchez viene de ganar venta de baños y Alemayo Besabek de Dublín, y le va a poner mucha resistencia. Fíjate un detalle, que si ganara Sergio Sánchez, me están comentando por aquí, que sería ya la forma de rematar el año el Barça. Sería un nuevo triunfo del Barça ya hasta el último día del año. Tú si quieres amargarme el día. Yo soy del Sporting, pues lo es. Yo te lo voy a dejar porque tienes que ser compañero aquí. Y el Sporting no compite. Ya sé que tú eres muy blanco, pero ahí está. Aquí no podemos decir esto porque blancos no hay, había en mi época, sí. Ahí estamos, es más ahí. ¿Qué año ganaste tú? Lo tengo por aquí. Yo gané en el 83, me parece en el 87. 83 y 87, sí señor. Sí, sí, gané en el 87. Que ganaste, pocos españoles han ganado, sobre todo desde el 2003 que ganó Chema Martínez. No han vuelto a ganar, decía ayer Chema Martínez, que ganó en el año en el que nació su primera hija y que ahora está su mujer embarazada y que, por qué no, este 2009 puede hacer que gane. Ahí está Jesús España, o el madrileño de Valdemoro, otro de los que todos los años es favorito, si no recuerdo mal, el año pasado acabó cuarto. Besabé acabó segundo el año pasado y el anterior ya le va tocando ganar. Y el descenso por el Paseo de la Castellana, que a mí me da la sensación de que es rápido y es vertiginoso. El ritmo que ha marcado Moses Masay para ir descendiendo poco a poco hacia Colón. Va saliendo la gente a la calle la noche de fiesta, la gente lo está aprovechando. Ahora que ha dejado llover, se oye por ahí una batucada. No sé si Saúl nos puede contar más cosas de lo que está sucediendo en los laterales del Paseo de la Castellana ahora mismo. Pues sí, batucada, fiesta, charanga y la marabunta final que nos espera en el barrio de Vallecas. Y ha sido decirlo de Sergio Sánchez y el Barcelona. Y a punto ha estado el leonés de irse al suelo. Se ha tropezado con un corredor, afortunadamente sigue en la adiza. Y en este grupo de cabeza que cierra Chema Martínez con muchísimos problemas para mantenerse aquí en la cabeza. Bueno, pues ahí está Chema Martínez sufriendo.